El presidente de la Junta de Fiscales de Tacna manifestó que las diversas ferias navideñas son un peligro constante ya que no hay control de los mismos. Refirió que dichos locales están habilitados para atender a un determinado número de público, sin embargo muchos permiten la saturación de personas, lo que podría generar un accidente. Que uno no pueda transitar en el interior, significa que ya el aforo ha colapsado. Nosotros vemos en el aforo, si uno va a un restaurante y dice 30 o 40 personas, una vez que pases el límite ya no lo dejan entrar. Acá no es así, yo creo que tendríamos que empezar a educar para que las personas empiecen a circular. Porque la idea no es meter a todas las personas que vayan a la feria, sino ahí también podría haber un accidente. Indicó que las municipalidades deberían intensificar los operativos en estas fechas, además de aumentar el control en las ferias navideñas y también en centros comerciales. Manifestó además que los comerciantes que incumplan las medidas de seguridad de dichos recintos, a pesar de ser comunicados con respecto a los peligros, podrían tener una sanción penal. Pero ya tenemos antecedentes, mesas redondas, circunstancias que como yo dije no habría que lamentar. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos noticiando del problema y el peligro, al efecto que sí es que se presenta, ya habría responsabilidades porque están tomando decisiones con conocimiento. Declaró que con respecto a ello, este viernes sostendrían una reunión con los integrantes del Comité de Seguridad Provincial para revisar y analizar este problema y otros temas importantes. Respecto a las declaraciones del representante de Ajuso Tax sobre la instalación de ferias navideñas, manifestó que debería haber un lugar habilitado con las respectivas medidas de seguridad. Gracias.